Así fue como se realizó la primera clase de Mapudungún en el destacamento Tucapel en Temuco. Veinte integrantes de este recinto militar participaron en este curso que se está desarrollando gracias a un convenio entre Conadi y el ejército. Me motivó primero que nada porque yo pertenezco a la etnia mapuche y a una comunidad en particular, que es la comunidad curileofo. Por ende, tengo la necesidad de poder perfeccionar y aprender más cosas sobre la cultura mapuche. Y el profesor, que ya llevamos un par de horas con él, nos ha enseñado, aparte de un poco de la gramática, de cómo se lleva el idioma, nos ha enseñado un poco más de la cultura mapuche y eso engrandece el conocimiento para nosotros como funcionarios del ejército. Se trata de un curso que durará una semana y que se espera replicar en otras ocasiones. Ojalá mantenerlo y ir acrecentando estos vínculos en la medida del tiempo. Gran parte de nuestro personal tiene vínculos con la cultura mapuche y tienen familiares. Entonces para nosotros es súper importante lograr este acercamiento. El encargado de desarrollar estas clases señaló que tuvo una alta convocatoria. Los alumnos son los más interesados en nutrirse culturalmente con este idioma mapuche. Bueno, esta primera clase ha sido magnífica. Están muy interesados en conocer la estructuración de la lengua mapuche. Nosotros decimos que nuestra lengua tiene 85.000 palabras, algo así como 20.000 palabras más que el español. Y es una lengua muy compleja porque al utilizar sufijos, un verbo se puede transformar en una frase. Además de Temuco, Enarica y Antofagasta, se están realizando estos cursos para nutrir con idioma mapuche a integrantes del ejército. Clases que buscan llevar la multiculturalidad a la sociedad en un país con distintas etnias indígenas.